El día del chiste, ¿y quién podría ser el mejor contador de chistes del Perú? Pues nada menos que el gran Miguelito Barraza. Mi chato, bienvenido. Oye, a los tiempos que la veo y sigues hermosa como siempre. Y usted sigue igual de chato. Oye, Miguelito. Oye, nosotros somos, pero ya no ya. Miguelito, ¿es difícil ser contador de chistes? Yo creo que es muy difícil. Bueno, te voy a decir la verdad. Eso es nacido. Es como un actor dramático. Bueno, los actores dramáticos estudian todo, pero también hay que tener el ángel que Dios te da. Porque para contar chistes y cualquiera cuenta, pero para actuarlo, para... Por ejemplo, había una vez una marica. ¡Ay! ¡Tiene que ser así! Escúchame, ¿te ha pasado que alguna vez no se han reído de tu chiste? Bueno, sí, cuando conté en una reunión de sordos. Nadie escuchó mi chiste. ¿Qué te parece si te traemos a algunos integrantes de tu sangre? De tu linaje. A ver, ellos que conocen todos tus chistes, a ver si se ríen. ¿Qué te parece? Porque a veces también cuentan los míos. Entonces, cuando yo voy... ¡Ay! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡No, no puede ser! Cuando yo voy y encuentro chistes, nadie se ríen. Me dicen, no, ya ese chiste lo contó tu primo. Ese chiste lo contó tu hijo. No, así no es. Bueno. ¿Y qué te parece, Miguel, si los traemos? Mamacita, ¿qué me parece? ¡Que pase tu sangre! A ver. ¡Ay, no! José María. José María. Tomate. Tomatito. De rosado. ¡Ay, Dios mío, tomate! Qué educado. ¿Por qué está de rosado? Bueno, te voy a contar qué vamos a hacer. Miguelito, tú vas a contar chistes y ellos no se tienen que reír. No, pero... Porque si se ríen, mira el castigo que les tengo. Aprovecha, aprovecha el castigo que les tengo ahí. ¡No! Tortita en la cara. Para que te afeite. Para afeitarme, está bien. ¿Qué te parece? No, pero te voy a decir una cosa, pues. ¿Qué? Si yo vengo gratis, nadie se va a reír. Tienes que darme una propina. Ya más tarde, más tarde, más tarde. ¡Más tardazos, tú sabes! Muy bien. Miguelito, ponte por ahí, por favor. Yara. Póngase en fila, uno detrás del otro. En fila, india. Porque yo también quiero traer a mi sangre. ¿También? A mi sangre, pues. Mi sangre del sexto día, por favor, que pasen. Tú. Porque no es justo. Ponte acá, ponte acá, tomate, tomate acá. Acá. Dieguito, camarógrafo. More, mi sangrecita. En fila, señor Heriberto, por favor. Es la ñañita. No se ha tan figuré. Es la ñañita. Es la ñañita, la guaguita. Primero las damas, primero las damas. Primero las damas, muy bien. Bueno, Miguel, vas a contar tu primer chiste. Ya, pero... Y vamos a ver si no se ríen. Y no quiero preguntarle a ella que tú eres de la selva, ¿no es cierto? Obvio. Obvio. Yo me fui a la selva, por Dios, y un perrito me ladró, pero me hizo reír. ¿Por qué? Porque me la daba así, mirá. Eh, guau, guau. Eh, guau, guau. Uy, esa es difícil, ¿eh? Primero tu sangre. Ya. Ponte. Señorita, pasa, ahorita pasa. Por eso que es para... No reniegues tú. Sí, por eso es enjeta, 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 enjeta. Muy bien. A ver, primer chiste, Miguelito. A ver. Ya, el primer chiste. No te rías, Tomás. No puede, pero tengo que mirarle la pesta. Sí, míralo, retrocede, retrocede. Ajá, míralo, míralo. Había un viejo... Ya perdió, ya perdió. ¡Cortazo! ¡Cortazo! Oye, como dijo mi primo José María, es imposible no reírse con mi tío Miguel. No, ya, te toca, para que... Ya tú me muero, tú me muero. He sido buena, he sido buena, he sido buena, he sido buena. Aprovecha para que te lo pases, porque no hay comida ahora. Un ratito. ¿Cómo se llama el viejo? Oye, ¿qué pasó con el viejo? Porque no sé qué pasó. Oye, pero no puede... ¡Murió el viejo! ¡Murió el viejo! Escúchame, el chiste más fuerte de tu vida... No, pero... Había un viejo de pronto... Pero todavía no me dejó ni decir dónde estaba... Seriedad, por favor. Pero mirándolo, mirándolo. Escúchame, ¿el del viejo también se lo cuento a él? Sí, sí. Ya. ¿Mirándolo? Entonces, tengo que decir... Había otro viejo. ¡Uy, no se ríe! No, no, no. ¡Uy, qué leo! No, para mí que tenés mi hijo. Oye, bueno. Escucha, pues. Oye, te vamos a ver. Oye, mira, bien... Ya está, ya está. La barba, la barba, te está moviendo. Había un viejo... Escúchame, pues. Que ya, tú sabes, que ya no funcionaba. Entonces va al doctor y dice... Doctor, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Yara? Sí, calla, brujo. Oye, y le dice... Doctor, ¿sabes qué? Yo no estoy tan viejo, la verdad, pero... Por ejemplo, mi mujer me pide todo y a mí ya... Ya Morales, alpaca. Nándate, mira abajo y yo no puedo hacerla feliz. ¿Cómo hago, doctor? Ah, espérese un momentito, mire. Usted me va a hacer un favor. Esa pastilla que le voy a dar, se la va a tomar antes de ir donde su mujer. Se la toma, espera usted unos 20 minutos más o menos, y se agarra con la mano izquierda, se agarra acá, y con la mano derecha se agarra acá. Ya, enfócame bien para que salga bien el chiste. Ya. Es que no encuentran, no encuentran. Ya, ya, ya. Se ha perdido. Una acá y la otra acá. Y el pata le dice... ¿Y para qué, doctor? Para ver cuál de los dos se le para primero. Y sí, cómo. Ya, 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 no, 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 no. Señorita Morelia, por favor. Dice mi... O sea, no sé si mi productor no hace propósito o no, pero lo único que ha dicho en ese momento ha sido más chiquito. No puedo. Más chiquito. Díganme más chiquito. Morelia, por favor. No te ría porque está... Noelia, 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 Noelia. Morelia, Morelia. Ah, Morelia. Bueno, que la M y la N están juntas. Ya. Dime tú, mi amor. Es que me... No, no, todavía... Es que no es su cara, que la M y la que hacen es más chiquito. No, todavía, todavía. ¿Todavía? No, pobrecita. No, 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 no. Es que no le he contado ningún chiste. Ya, de nuevo pero rápido, amiga. Ya, ya. De nuevo pero rápido. Ya. Como siempre. ¿Ya ha servido? Ven, Morelia, ven, Morelia, Morelia. Ya, 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 amor. Ay, pobrecita. Heriberto. Heriberto. Uy, no, este tema. Heriberto. Heri... Yo, ya, ya, por Dios, ya, por Dios, ya, por Dios, ya. Yo, yo conocía a Edilberto Mérida. Claro que era el rey de la Ocucha. Con la esto de... No, 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 te pega. Yo, ya, 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 ya. No, ya. Hoy. Último. No, 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 viene. Pasa, pasa. Hoy para mí que es hincha mío. Ahí está. Mi sobrino... Vive en Ince, vive en Ince. ...te tienes que reír. No tú, sino yo. Porque yo te presté 120 soles hace dos años y no me los pagas. Yo soy el que me tengo que amargar. ¿Y todavía te ríes? ¡Qué envergüenza eres! Oye, ¿está bien serio? ¿Qué eres? Pero va a llorar, mira, va a llorar de la risa. ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! Le voy a hacer cojillitas. ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Zoom a los ojos! ¡Va a llorar, mira, soy él! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Ahora, así sí, Mónica. Así da gusto que te mete un tortazo Miguelito Barraza, pues, por favor. Si yo jugaba, olvídate. No, yo solamente lo quería. ¿Ustedes por qué Mónica no quiere jugar a la torta, no? Porque a Meda Torta se le da a quedar en la bemba. ¡Vuelve ahí! ¡No, no! Ya, levántate, levántate. No, tenemos que ir a ver el día del amigo. El día del amigo y justamente con una de mis mejores amigas, con Milena Zárate. Vamos a ver.